qué tal amigos cómo les va soy juan de ávila los saludo desde el 2018 hoy es lunes 5 de noviembre de 2018 lo que vamos a hacer hoy es ver cuánto costaba la gasolina en 2018 vamos a ir a cosco a poner la gasolina a mi carro y entonces ahí vamos a tomar un vídeo y unas fotos de los precios de la gasolina regular y premium en cosco y después de eso vamos a hacer lo mismo pero en la actualidad en el 2019 que para mí eso es el futuro porque hoy es 2018 bueno ustedes entienden aquí está el vídeo donde les explico de qué se trata este experimento que en resumen es ver cómo cuánto costaba la vida en 2018 y cuánto cuesta la vida hoy en 2019 a un año de distancia acompáñenme bien estamos viendo aquí los precios dice que la gasolina regular cuesta al público 19 pesos con 36 centavos el litro y la premium 21 pesos tienen un costo especial un precio especial perdón para los socios de cosco pero en general si tú quieres venir y no tienes membresía puedes con su puedes comprar un litro de gasolina regular por 19 pesos con 36 centavos o si quieres gasolina premium te va a costar 21 pesos esos son los precios de la gasolina el 5 de noviembre de 2018 órale ni cuéntame día qué hora pasó esto el año pasado este letrero mostraba los dos precios de la gasolina es decir el precio para los socios cosco y el precio para el público en general este año por algún motivo solamente muestra el precio de la gasolina para los socios por lo tanto es el que vamos a comparar el año pasado la gasolina regular para socios cosco costaba 18 pesos con 78 centavos este año cuesta 18.59 quiere decir que la gasolina regular bajó 19 centavos pero la premium el año pasado costaba 20 pesos con 37 centavos el litro y este año cuesta 20 pesos con 58 centavos es decir la gasolina premium subió 21 centavos esta gasolina el año pasado se llamaba escocerra rendi plus ahora se llama quick gas el año pasado la gasolina magna en esta gasolinera costaba 20 pesos con 26 centavos el litro y este año la regular cuesta 19 pesos con 9 centavos es decir bajó un peso con 17 centavos y la gasolina premium que ahora le llaman plus costaba el año pasado 21 pesos con 63 centavos el litro ahora cuesta 21 con 21 es decir bajó 42 centavos ahora vamos a la gasolinera chevron de la isla a ver cómo está la gasolina este año ahora estamos en la gasolinera chevron de la isla donde el año pasado la gasolina regular costaba 20.87 pesos el litro ahora cuesta 20.99 es decir subió 12 centavos y la supreme costaba 22 pesos con 35 centavos el litro y ahora cuesta 22 con 95 es decir 60 centavos más aquí están los números que no mienten esta es la situación actual de los precios de la gasolina en méxico por favor pónganme en los comentarios cuál es su opinión porque eso es lo que realmente a mí me interesa amigos muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el que sigue hasta luego